Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles Dolphans México Fins Up. Pues ya estamos listos para el inicio de la temporada 2020 que pinta muy muy interesante sin duda alguna y pues estamos realmente de lujo, tenemos oportunidades de hacer cosas interesantes en el caso de los Miami Dolphins, pues yo quiero saludarlos, espero que todo el mundo esté bien con esto del coronavirus y nos alejamos un poquitito, ha habido mucho trabajo afortunadamente en lo que se refiere a pausa de los dos minutos, como han ustedes podido ver, hemos compartido casi todos los videos que hemos hecho, estamos creciendo y también los Dolphins, los Dolphins hemos tenido cosas interesantes, pues ya tenemos un nuevo logo que por aquí lo pueden ver, está padrísimo, un saludo a Rodrigo Ruiz, quien se aventó este super logo, que la verdad mis respetos para él y pues bueno, vamos a platicar un poquito previo a la temporada, nada más déjenme contactar aquí algunas cositas para estar listos, espero que todo el mundo esté bien, de salud, espero que se estén cuidando porque todavía esto no termina, la cuestión está fea, la verdad, por muchos aspectos y pues vamos a compartir aquí primero con el grupo más grande de nosotros, además estamos prácticamente estrenando el StreamYard, nosotros acá en Dolphins, es una aplicación que se pueden hacer videos un poco mejor, un poco más profesionales y pues estamos listos aquí para platicar, si quieren ir dando sus comentarios, cómo ven la temporada, hacia dónde vamos, qué creen que nos espere, ahorita ya vamos a desglosar un poquito el roster, vamos también a platicar de pues el juego de mañana concretamente, pero de toda la temporada también, que es lo que podemos estar viendo por ahí y pues listo, ya estamos, estamos aquí preparados, sí, perfecto, pues bueno, bienvenidos a la temporada 2020, todos los Dolphins México Fins Up, ha sido una larga espera, no hubo pretemporada, como sabemos por lo del coronavirus y esto pues nos afecta a todos los equipos, vimos el jueves a los Texans, este equipo de los Texans que sí lució fuera de ritmo, la verdad, ok, se enfrentaba al campeón y todo, pero el campeón no se vio fuera de ritmo, entonces creo que por ahí no hay mucho pretexto para el equipo de los Texans, perdieron algunas personas, pero se vio fuera de ritmo, esperemos que no le pase esto a nuestros Dolphins mañana, porque entonces íbamos a estar empezando mal, pero bueno, por un lado pues está la cuestión del roster, creo que es bastante atractivo lo que tenemos, no es nada espectacular, hay que ser realistas, no llegaron contrataciones así de alto nivel como se pudiera haber pensado por tener tanto dinero en el tope salarial, pero creo que se tiene bastante, bastante bien el roster, se armó bastante bien el roster, entonces, pues por ahí vamos a, vamos a ir en un buen comienzo, por acá déjame ver, acá estaba el roster, ¿dónde está? Sí, primero, bueno, aquí está Equipos Especiales, creo que lo publicaron por aquí, los pateadores quedan igual, es Matt Hack, el pateador de despeje y Jason Sanders, pateador del lugar, que si se acuerdan hicieron esa jugada especial, milagrosa ahí en el juego contra Filadelfia, un engaño de patada muy extraño, que le salió bastante bien a Brian Flores y cambiamos el centro largo porque llega un novato Blake Ferguson, que esperemos, creo que va a cumplir bastante, bastante bien con las expectativas en este sentido. Luego vámonos a lo que más se reforzó Miami, creo yo, y creo que es lo que está haciendo Brian Flores, está empezando su defensiva primero y de atrás para adelante, ¿a qué me refiero de atrás? Los backs defensivos o los corners y safeties, y pues el roster que tenemos, Eric Rowe regresa, ese corner que el año pasado interceptó a Tom Brady y la devolvió para touchdown en la semana 17, el novato Noah Igbinogini, que tiene el número 23, también cornerback de Auburn, muy rápido, que puede ser ese corner nickel o dime o corner slot, como lo quieran llamar, porque van a estar Byron Jones, que trae el 24, y Xavier Howard el 25, aunque Xavier Howard me parece que no va a estar unos partidos, aunque ya entrenó al final, todavía no estoy muy seguro, no he visto ese reporte de lesionados, ahorita lo checamos, Byron Jones llega de Dallas y lo convierte en los Dolphins en el mejor, en el corner mejor pagado, hasta hace unos días que Jalen Ramsey de los Rams lo rebasa, pero Byron Jones lo que tuvo en Dallas fue que si no eran muchas intercepciones, lo que sí tenía es que no le, es el que más pases defendidos tuvo el año pasado, así de que puede ser muy atractivo y creo que si Xavier Howard juega lo que todos esperamos, va a ser una dupla de corners fenomenal, y si el novato Noah Igbinogini y alguien como Eric Rowe pueden aportar todavía, tenemos un buen grupo de corners para cuando hay una formación spread de cuatro receptores abiertos, pueden estar uno a uno y con un safety o dos atrás podría ser suficiente para darle batalla a cualquier equipo, y cuando digo cualquiera, podemos pensar, digo, no nos toca jugar con ellos, pero equipos que tienen tantos receptores y una potencia ofensiva como los mismos, bueno, los Chiefs sí nos toca jugar, Tampa Bay, Nuevo Orleans, esos equipos que tienen, los Rams que tienen un spread y que tienen muchos receptores y alas cerradas, creo que tenemos corners para competirles, esperemos que todos estén sanos, esperemos que el novato Noah Igbinogini pueda establecerse, además hay otros corners, también está Jamal Perry, que la verdad a él sí no lo había escuchado, y también está por ahí Nick Needham, que el año pasado sorprendió porque fue de esos jugadores en el roster que pues nadie esperaba nada de ellos y de repente se fue quedando y hizo el equipo este año, quiere decir que no solo fue un chispazo el año pasado que había un roster mediocre, ¿no? Entonces es meritorio y creo que estos seis corners nos van a dar buenos momentos esta temporada, no significa que tengamos otros resultados, pero por ahí vamos. Luego los safeties, están Bobby McCain, un veterano que conocemos bien, su problema son, creo que las lesiones, ustedes me dirán, está él con el 28, bueno, Jamal Perry trae el 33 y Nick Needham trae el 40, Bobby McCain el 28 de toda su carrera, buen safety veterano que puede aportar bastante, luego Brandon Jones, este novato que viene de Texas, creo que puede convertirse en el siguiente gran safety de Miami, trae el 29, luego está el 35, Kayvon Frazier, la verdad tampoco había escuchado de este hombre, y uno de los agentes libres que llegaron el 42, Clayton Feyedellum, Feyedellum, supongo que se pronuncia así, safety, que viene de Cincinnati, buen grupo, vamos a ver si Brandon Jones puede dar, despuntar y convertirse en ese Minka Fitzpatrick, en ese Rashad Jones y mucho más para atrás, los hermanos Blackwood, Louis Oliver, que Miami siempre ha tenido safeties históricos, entonces por ahí va el asunto, ¿cómo ven a los backs defensivos? Ah, perdón, ya hay varios comentarios, a ver, acá está Alberto Morales, saludos y darle un abrazo mañana con la emoción, felicidades por el programa, gracias Alberto, pero acá está nuestro programa, Miami Dolphins number one, así es, así es, esperemos que ya pronto se cumpla eso de number one, Alberto Morales dice, considero que tú, en cuanto esté listo de su lesión, pueda tener acción, está listo, realmente, lo que pasa es que, pues se van a ir primero con el veterano y lo están cuidando, yo creo que no tarda en jugar, Flores definitivo armó una mejor defensa en comparación de la pasada temporada, bueno, sí, la pasada temporada estuvo espantosa la defensa, no tanto la defensa, pero sí, estuvo muy, muy feo todo el año pasado. ¿Qué les parece? Nos vamos a los linebackers, los linebackers número 43, Andrew Van Ginkel regresa, hace el equipo bastante interesante, un buen linebacker que creo que, no creo que sea titular, pero va a ser un linebacker de esos que pueden aportar en un momento determinado, tanto en equipos especiales y obviamente en la defensa, en caso de alguna lesión, que esperemos no ocurra, no va a ser malo, no va a ser una baja considerable, hay profundidad, es un jugador de profundidad. Llegó este año uno de los dos linebackers de los Pats, el Andon Roberts, él va a usar el 44, lo recordamos porque nos hizo un touchdown a la ofensiva, ¿no? En un pase que le mandó por ahí Brady hace un par de años, una cosa así, pero Roberts es eficiente y es bastante bueno, creo que puede aportar también a este grupo. Calvin Munson, el número 48, creo que es el que menos nombre tiene aquí en este grupo, porque el 49, Sammy Wabohen se quedó y este Sammy Wabohen es bastante grande, bastante rápido, físico y creo que puede aportar, seguir creciendo, seguir creciendo y aportar al equipo. Luego el 51 es Camus Grugier-Hill, otro que yo no, la verdad no lo había escuchado, pero al parecer hay muy buenas referencias de él en lo que se refiere al training camp, entonces, pues bien, bien por este jugador. Luego el 53, Kyle Banoi, este linebacker que era de los estelares en los Pats de Bill Belichick y en su momento de Brian Flores, llega como capitán del equipo, llega como líder de esta defensa y creo que va a ser un baluarte de los Dolphins que podemos platicar de él en unos meses, quizá en unos años también, y creo que va a aportar. Esperemos que tenga consistencia, esperemos que no venga una baja de juego, etcétera, pero Kyle Banoi tiene el talento y tiene la experiencia para cumplir, además que tiene anillos de campeón con los Pats, eso va a ayudar porque ese liderazgo lo transmite a jugadores como Van Ginkel, como a Wabohen principalmente, pero el que a mí me gustaba era Jerome Baker, número 55, que se estaba ya consolidando como líder el año pasado del equipo y creo que este es su año de explosión. Cuando tenga ahí junto a Kyle Banoi, Jerome Baker podemos esperar maravillas de este linebacker. Lamentablemente, y no sigo sin entender ese movimiento, se va a recuadre con McMillan, quizá las lesiones, quizá no le agrada el tamaño y la velocidad de él a Brian Flores, pero este señor McMillan se va a los Raiders. Tenían problemillas ahí cubriendo pase, pero también lo tiene Jerome Baker, ¿no? Entonces no entendí mucho ese aspecto, quizá Baker sea más fácil, más coachable, pero creo que los linebackers se convierten, a pesar de perder a McMillan, creo que siguen siendo una de las partes fuertes del equipo. Por acá ya tenemos más comentarios, está Francisco Rolca, ¿cómo estás? Hola, ¿crees que fue un error dejar libre a Rosen? Espérame, vamos en los linebackers, vamos en la defensa, ahorita, ahorita checamos a iniciar pegándole a los Patriotas, dice Joel Hernández Martínez, sí, sí, vamos a darles a estos señores. Alberto Morales, definitivo, ganarle a los Patriotas será una parte, será una parte. Aguas de cómo está nuestro equipo, dice por acá Alberto Morales. Pues sí, yo creo que el equipo ha mejorado y vamos a ver, hay que ser pacientes, no hay que esperar éxito de inmediato, a lo mejor mañana no puede no estar del todo correcto la situación en el partido, porque no hubo pretemporada, el roster es prácticamente totalmente nuevo, o sea, estaba por ahí, ya estamos viendo nada más de safeties y corners y linebackers, y pues realmente repiten solo Jerome Baker en los linebackers y Sabian Howard, quizá Eric Rowe, pero Eric Rowe se va a ir a la banca por Byron Jones y quizá McCain, entonces de siete, ocho jugadores estamos hablando que nada más repiten dos o tres, entonces eso estamos hablando nada más de dos sectores. En la ofensiva podemos tener una línea ofensiva que nada más repita uno, que afortunadamente el año pasado fue un asco. Los corredores son nuevos, receptores no iban a ser nuevos, pero el coronavirus algunos dijeron no gracias y dos principales que ahorita platicaremos y cambia, ¿no? Entonces va a ser un roster muy, muy nuevo y creo que eso puede tardar un poquito en que la química empiece a acomodarse. Vamos a los frontales de la línea defensiva. El cincuenta y seis, Davon Gocha, este hombre que lleva varios años y que es enorme, es un buen tackle defensivo, creo que él puede seguir, esperemos que este sea su año de brinco, ¿no? De que ya salga y que demuestre que realmente tiene ese talento. Creo que hizo buena mancuerna con Christian Wilkins el año pasado, ojalá y se puedan mantener. El novato Jason Strobridge, ala defensiva, el no es tackle es ala, vamos a primero con los tackles. Luego el otro tackle era, me sorprende también, Zach Seeler, número 92. Él no lo tenía en la mira, pero por ahí apareció. Quizás sea obviamente un jugador de profundidad en la banca, porque pues hay tres, es el cuarto tackle, yo creo, de los cuatro que hay, creo que es el cuarto en la profundidad del roster, porque tenemos a Christian Wilkins con el número 94, que fue la primera selección del año pasado, fue el que más tackleadas tuvo de todos los tackles novatos, se ha demostrado como líder, creo que va creciendo y tiene bastante para poder desarrollarse y seguir siendo ese centro de la línea defensiva. Con el apoyo que le llegue a dar en el 98, que es Raquan Davis, otro novato, creo que podemos frenar el ataque terrestre, algo que nos hizo daño el año pasado. Y con el cuerpo de linebackers y la defensiva yo la veo bien armada, ustedes me dirán, pero creo que hasta podemos dar varias sorpresas con la defensiva nada más. Se armó bastante bien, podemos frenar el ataque terrestre, podemos cubrir pases con los profundos y el problema va a seguir siendo, a pesar de todo, creo que va a seguir siendo ponerle presión al coreback rival. Jason Strobridge, este novato número 58, se queda en el equipo. Vamos a ver, es novato, hay que analizarlo y darle tiempo. Llegó de Buffalo Shaq Lawson, el número 90 va a jugar él, aquel número 90 de, ¿cómo se llamaba? Marco Coleman, ¿se acuerdan de este gran ala defensiva precisamente que llegó con Brian Cox? No me acuerdo si fue en el 90 o en el 91, que hice una muy buena, me acuerdo, en esa defensa, todavía, obviamente, de Don Shula. Shaq Lawson, vamos a ver si funciona, porque en Buffalo había buena defensa y tampoco fue tan dominante, no era titular, a veces alternaba con otros jugadores. Esperemos que acá, como veterano, veterano de cuatro temporadas, una cosa así, pueda dar, despuntar acá con los Dolphins. También llegó de Kansas, Emmanuel Ogba, el número 91, bueno, el número 91 hemos tenido muy buenos también, Jeff Cross, Lorenzo Bromel, recientemente Cameron Wake, ¿no? Entonces, son números así como que llaman la atención, ¿no? Pero, bueno, por tradición, por, hasta por cábalas. Emmanuel Ogba, un ala defensiva que aprendió de los Chiefs, que los Chiefs no eran una gran defensiva. Ojo, hay que señalarlo, pero él hizo un buen trabajo. Son del estilo Shaq Lawson y Ogba, como que son de esos jugadores que tienen tiempo, pero les falta un poquito todavía y que aquí con Brian Flores pueden, pueden dar ese brinco. Me da la impresión por el tipo de jugadores que traemos ya las defensivas, que Miami va a jugar más con la 4-3, cuatro frontales, tres linebackers. Pero también cuando uno analiza los linebackers, tenemos linebackers para dar y regalar. Entonces, a lo mejor va a ser un híbrido ahí medio extraño, ¿no? Entonces, esos son las alas defensivas. Y como son poquitos, yo creo que se va a jugar más bien con la, con la 3-4 por cantidad en el roster. Entonces, tres linieros, un tackle defensivo, como era tackle nariz, y dos alas defensivas, que en otras formaciones le llaman tackles defensivos, ¿no? Pero va a ser muy extraño qué van a hacer, porque sí creo que son tres alas defensivas nada más en el roster que creo que quedan cortos. Aunque algún tackle defensivo como Raquan Davis se puede adaptar a lo que sería la defensiva. Entonces, a lo mejor por ahí surge alguien. Por eso creo que vamos a usar 3-4. Pero bueno, ahí está la defensiva. Díganme ustedes qué opinan de esta gran, gran defensa. A mí se me hace que es un buen equipo. Se me hace que podemos estar... Híjole, no... Obviamente al principio de la temporada todo mundo cree que su equipo va a estar bien, pero yo creo que esta defensiva puede estar dentro del top 10. No sé si de arranque de temporada, pero va a empezar a encontrar su momento y va a llegar ese preciso instante donde los veamos funcionar bien como una maquinita. Cuando encuentren la química, creo que ahí va a estar bien este equipo. Y pues vámonos al ataque. ¿Qué les parece primero la línea ofensiva, donde comienza todo? Los gordos, como les dicen, ¿no? Pues hay muchos, muchos cambios. Gracias a Dios, la verdad, porque en el pasado no dimos pena, sino lo que seguía. Cuando tus corredores promedan uno punto y cacho de yardas por acarreo o dos, en el mejor de los casos, y tu coreback, un coreback viejito de 38, 40 años, no sé qué edad tenga el señor Fitzpatrick, es tu líder corredor, pues algo anda muy, pero muy mal por parte de la línea ofensiva, ¿no? Entonces vámonos a empezar con el centro. El centro llega a otro jugador de los Pats, Ted Karras, que es el número 67, para que lo estén checando. Va a ser titular, es un líder de este grupo. Desde que se fue Mike Pounce, y creo que no hemos encontrado ese centro, y no sé qué tanto le queda a Karras, pero de temporadas. Creo que es su segundo contrato apenas, entonces no está tan grande, pero me parece bien, me parece bien esta contratación de agente libre, porque sí necesitábamos línea. Luego hay otro, déjenme ver, por acá estaba. Es el único centro en el roster, o sea, de forma su posición natural, pero había uno que puede ser Garcent, ahorita les digo quién era. Me parece que es... Ah, caray, lo perdí. Michael Dieter quizá pueda ser ese guardia centro, el número 63, que estará en su segundo año. Él ya la libró, digamos, entonces libró este corte, quiere decir que es de la gente que le está gustando, concretamente a Brian Flores, y quizá hasta el coach, el coordinador ofensivo, Chang Galey, que eso también es interesante para analizar, ahorita que acabemos con los jugadores. Guardias está Michael Dieter, de Oditer. El 66 es Solomon Kindley, este jugador enorme que viene de Georgia, creo que es un robo en el draft, que nos llevamos, un mega guardia enorme. Creo que por ahí puede estar bastante interesante lo que él puede hacer. También el 75 va a ser Eric Flowers. Según yo, empezó como tackle con los gigantes cuando lo reclutaron hace 3, 4 años. Luego pasó por Jacksonville, el año pasado bajó su nivel de juego, estaba como que desconcentrado, y jugó con Washington el año pasado y estuvo bastante bien. Quizá bien coachado, este Eric Flowers puede convertirse en un liniero sólido. No puedo hablar de Pro Bowls, ni mucho menos. Primero creo que vamos a analizar las cosas poco a poco, pero Eric Flowers creo que puede ser un liniero titular sólido en los Dolphins. No es muy grande, dado que está en su segundo contrato muy profesional, tendrá 26, una cosa así. Entonces puede ser una combinación interesante. Y está Jesse Davis, que también es otro de los que se queda para atrás, el número 77, que él puede jugar como guard o como tackle. Entonces suena bastante, bastante bien la línea interior, la línea ofensiva interior. Creo que se puede tener un buen ataque terrestre. Y ahorita vamos a hablar de los corredores, que también mejoraron considerablemente. Los tackles. Llega Robert Hunt, número 68, otro novato. Este Robert Hunt también puede ser de impacto. No sé si de primera, desde mañana empiece él, pero creo que debe jugar durante la temporada, al igual que Solomon Kindley. A lo mejor Kindley juega desde mañana. Hay que checar, checar los rosters. Ahorita, y Brian Flores siempre se guarda eso hasta el final. No sé si se lo copió a Bill Bailey, chico. No sé qué pretenda por ahí, pero bueno. El número 70, Julian Davenport. Un tackle que me parece que ya estaba en el equipo. Ustedes me dirán. Interesante. Luego, uno de nuestras primeras selecciones, bueno, de primera selección, una de las tres selecciones de primera ronda, Austin Jackson, número 73, que si recuerdan, es un tackle de Miami que llegó de Filadelfia. Ron Heller lo usó mucho más atrás. Un tackle defensivo, Bob Amhauer también, que era de tackle nariz, mejor dicho. Un número también medio icónico con los Dolphins por ahí. Él, pues yo creo que va a jugar, no sé si esta temporada o no sé si en los primeros partidos. Su historia es interesante porque él cuando estuvo en la Universidad del Sur de California, ahí con los troyanos, su año de junior, al final de su junior y previo al senior, su hermana necesitaba una médula espinal por problemas de, cuestiones de, ay, se me olvidó ahorita la enfermedad, este, Dios mío, es la que tienen que, se tienen que cambiar la médula espinal. Él se la dona, leucemia, perdón, leucemia, le dona su, su médula espinal a su hermana y esto le, lo debilita considerablemente, bajó su rendimiento en su año senior, en USC, y, eh, ha ido ganando tamaño, pesos durante la temporada pasada en el college, empezó a mejorar y se ve bien. Vamos a ver que, cómo va con los Dolphins, quizá todavía le falte un año más de fortalecimiento, pero, pues, no deja de ser una primera selección, no era el mejor tackle que llegó este año, había mejores, y, pues, la cuestión es que a mí me gustaban muchos más y Miami debió haber tratado de buscar un tackle de mayor impacto, pero lo que hizo fue traerse tres novatos y tres que, por lo menos dos pueden ser titulares este año y los tres seguramente estarán siendo titulares en los próximos dos o máximo tres años. Vamos en Austin Jackson, que ojalá y sea titular de inmediato, ¿no? Pero bueno, ya dijimos que Jesse Davis, el 77 puede ser tackle, de hecho jugó como tackle el año pasado, y llega otro veterano, el 78, Adam Pankey, él ha jugado con los Packers y lo ha hecho bastante bien. Creo que esta línea, si la comparamos con el año pasado, el año pasado, si le poníamos de calificación un tres, esta línea por lo menos está en un siete y medio, y eso va a ver cómo empieza su química, probablemente pueda dar brincos más altos, todo de la mano de Ted Carras y quizá de el señor Eric Flowers, entre ellos creo que pueden jalar a los chavos porque todos están muy jóvenes, por eso digo que hay que tener, en la ofensiva hay que tener paciencia, va a tardar un poquito esta, a encontrarse esta química, si la encontramos desde mañana, bueno, fabuloso, déjenme checar más sus comentarios, por acá, ¿dónde vamos? a lo de Rosen, a iniciar pegándole a los Patriotas, sí, definitivo, ganarle a los Patriotas, ya lo hemos comentado, ¿no? Un parteaguas, será un parteaguas, de cómo será, estará nuestro equipo, sí, Francisco Rolca, nos dice, siento que lo único que faltó es quedarse con Taco, Taco Charlton, Alberto Morales, concuerdo contigo que la defensiva está sólida, sí, creo que por ahí no estamos tan mal, pero, ojalá, ojalá, y creo que es lógico, ¿no? Primero tienes que mantener el, el año pasado, digo, los primeros juegos sí fueron unas palizas espantosas, pero, después empezaron a ajustar en la defensa, y yo creo que Patrick Graham no me gustó de coordinador defensivo, y creo que, yo creo que Brian Flores empezó a meter mano ahí, porque Flores sí sabe, entonces, si este año la defensa empieza a acomodarse, creo que vamos a estar en los juegos, y vamos a estar peleando todos los juegos, aunque sea Kansas, que nos toque un partido con Kansas, aunque sea San Francisco, aunque sea Seattle, los Pats ya no son los mismos, los Pats yo los veo ya más de nuestro nivel, los Bills no están tan lejos de nosotros, ni los Pats, entonces, podemos ser el equipo calladito, con un perfil bajo, tenemos un coreback que es medio locochón, el señor Fitzpatrick, tenemos un coreback que promete mucho, entonces, digo, eso es en términos generales, pero bueno, ahí está la línea ofensiva, que se complementa, con las alas cerradas, el 80, Adam Shaheen, este ala cerrada, que la verdad, también no sé de dónde salió, este sí, no supe, y el 83 del año pasado, no sé dónde quedó, y ahorita me acuerdo del nombre, que es sobrino, que es nieto, perdón, del golfista Jack Nicklaus, el famoso Golden Bear, yo creo que Miami lo cortó, porque no lo encontré, ni siquiera en el training camp, luego el 81, es Durham Smith, que llegó con Gesicki, hace dos, un par de años, me parece, fue ya, creo que es eficiente, pero no ha demostrado, todavía mucho este Smith, entonces, vamos a ver, y el 88, Mike Gesicki, que ahí sí, la verdad, creo que se puede convertir, es el próximo gran ala cerrada, de la NFL, y eso, no es porque sea de los Dolphins, tiene el estilo de Sakaerts, un poquito más ligero, que Travis Kelsey, pero tiene mejores manos, no lo quiero comparar, con Gronkowski, porque Gronkowski, era un estilo un poco distinto, de ala cerrada, pero puede ser, pues el famoso Aaron Hernández, creo que, por ahí puede ser Mike Gesicki, quien jugaba a básquet, igual que Aaron Hernández, muy alto, me gusta como, Sakaerts, Sakaerts lo siento más ligero, eso sí, el de Filadelfia, estaba este otro muchacho, ay, Dios mío, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, Eric Ebron, perdón, de que se fue de Indianapolis a Pittsburgh, creo que por ahí también, es de ese estilo de, de, de ala cerrada, Mike Gesicki, que esperemos este año, ya de ese jalón, creo que se está convirtiendo, en un líder, y pues la cuestión es que, lo vimos, en el juego de la semana 17, contra los Pats, ese touchdown, se está echando el equipo al hombro, Gesicki, el cuerpo de receptores, era una fortaleza, fortaleza, pero el coronavirus, permitió, bueno, sí, permitió, de hecho, que varios jugadores, tomaran la opción de no presentarse, en la temporada, recibir, híjole, creo que fueron 300 mil dólares, o 150 mil, no recuerdo, y, eh, regresar el año que entra, con sus respectivos equipos, eh, eso nos limitó, con, eh, principalmente, Albert Wilson, creo yo, que fue el que más nos, nos afecta, que era como nuestro receptor slot ideal, porque, tenemos dos torres de receptores, él era como el slot, el chiquito que estaba moviéndose, además usaba el, usa el 15, como, eh, su momento, The Bomb Best, se acuerdan de él, que era uno de los grandes slots, lo aprovechó bastante bien, ahí sí, Chad Henney, y el coordinador este, Mike Sherman, en las épocas de, no es cierto, perdón, no era el coordinador Mike Sherman, Sherman llegó con Philbin, Tony Sparano, en esas épocas, eh, lo usaron bastante bien, y era muy eficiente, como buen slot, y hacían muchos primeros y 10, pero bueno, eso fue, más para atrás, eh, Albert Wilson, pues, opta por salirse esta temporada, para cuidarse del coronavirus, y pues, muy respetable, ¿no? Lo que decide, el número 11 de Vante Parker, el año pasado, tuvo su temporada de, eh, de ya llegué al NFL, ¿no? Tardó como 5 años, o ya ni me acuerdo cuántos, ¿no? Pero, ya llegué al NFL, y qué bueno, bienvenido, y tuvo su temporada de mil yardas, hizo buena mancuerda con Fitzpatrick, le ayudó un poco, que llegó un novato, eh, el año pasado, no, no, este, seleccionado en el draft, que fue Preston Williams, que él usa el 18, eh, el problema es que Preston Williams, le rompieron la rodilla, y ya no pudo terminar la temporada, porque Preston Williams estaba teniendo una temporada al estilo de Parker, y estos dos son muy parecidos, entonces, podemos tener los bombazos, los pases largos, las trayectorias largas, con ellos dos, y eso hubiera facilitado a Albert Wilson en las trayectorias cortas, eh, el problema es que, pues, no está Wilson, pero se queda el chiquitín, Jaquim Grant, quien fue compañero de universidad de Patrick Mahomes, ahí en Texas Tech, eh, Jaquim Grant este 19, que también hacía muy buena mancuerna con Albert Wilson, ¿se acuerdan esos que chocan la mano en un juego contra Raiders, hace un par de años, una reversible pase, que Wilson le mande el pase a Jaquim Grant, como que ellos dos ya se habían entendido, y creo que eso hubiera sido interesante verlos, a esos dos chiquitines, con las dos torres, ¿no? Hubiéramos tenido esa variedad, pero bueno, creo que se puede explotar más ahí con Gesicki, cuando se haga una formación abierta de cuatro receptores, Gesicki puede jugar como a la cerrada abierta, como lo hace Ertz, como lo hace Kelsey, como lo hace Gronkowski, entonces por ahí puede, tenemos buenos cuatro receptores titulares, incluyendo a la cerrada, a Isaiah Ford, es ese cuarto receptor abierto, que por ahí puede apoyar, el problema es que ahorita ya no hay profundidad, a Isaiah Ford era el quinto, detrás también de Albert Wilson, y pues llega un tal Matt Hollins, que jugó con los Eagles, si no mal recuerdo, y llega un novato que puede ser atractivo, porque fue extraño que lo hicieran un trade, los Raiders con Miami, pero llega este Lynn Bowden, del de Las Vegas Raiders, vamos a ver, a lo mejor esos novatos son luego los que también surgen como grandes, grandes figuras, entonces tanto Hollins como Bowden, obviamente van a ser de apoyo, Hollins trae el 86, Bowden ya vi por ahí su número, pero no me acuerdo cuál es, ahorita les digo, no veo mal el cuerpo de receptores, pero estábamos mejor, antes del coronavirus, entonces ni modo, eso sí nos afectó, ¿dónde estamos? acá está, a ver, ahí hay un saludos, Aarón Rendón, ¿cómo estás? Hola, saludos, mañana le ganamos a los patriotas, esperemos que sí, Edgar Barrera, mañana sí le ganamos a los patriotas, y de paso le bajamos la soberbia a Belichick, yo creo que hay posibilidades, ahorita lo platicamos, Alberto Morales, ¿qué opinas de que Flores enfrenta a Belichick? En cuanto a estrategias, Flores sabe cómo piensan y juegan los patriotas, siento que más que Belichick de Flores, ¿tú qué opinas? Sí, pero el problema es que los Pats, este año, no tiene nada que ver con los Pats, ni siquiera del año pasado, son un equipo, así como Miami, los Pats también son un equipo totalmente nuevo, para empezar no está el señor Brady, tampoco está, bueno, los jugadores que le robamos nosotros, los jugadores que le robaron los Lions, y los jugadores que les robó el COVID, entre ellos está Don Taha Hightower, que es el linebacker, siempre nos ha causado problemas, y bueno, toda la liga es una estrella Hightower, sí tienen a los McCourty, y tienen a Stephon Gilmore en la defensa, pero les robamos el Landon Roberts, por ahí les robó un linebacker también los Leones, la línea ofensiva, nada que ver, la línea ofensiva ha perdido su poder, entonces, yo creo, sigue Edelman, Nakiel Harvey, este jugador que fue novato el año pasado, en su segunda temporada, a la cerrada, quién sabe quién traiga a Belichick, digo, más o menos, habría que analizar el roster, pero me refiero que es alguien sin nombre, y párenle de contar, los corredores son los mismos, James White y Sonny Michel, creo que van a intentar correr el balón, mucha opción, con Cam Newton, que es el coreback, ya le anunciaron, que va a ser el coreback titular, entonces, yo creo que van a tratar de jugar mucho la play action, perdón, la ROP, ¿cómo es? RPO, perdón, Run Pass Option, o corrida, pase, opción, lo hace bien Cam Newton, vamos a ver en qué condiciones físicas está, se ve bien, ha trabajado muy fuerte, pero, durante todo este tiempo, llega a los Patriots, y los Patriots le dan la titularidad, ¿por qué? Porque es superior a cualquier otro coreback, hay que recordar que fue un MVP de la NFL en el 2015, precisamente Mike Shula, era su coordinador ofensivo en los Panthers, que llegaron al Super Bowl, y, pues, le supo explotar, entonces, el chiste de Cam Newton es, uno, que no se salga del sistema, que no tenga que echarse el equipo al hombro con el brazo, sino que vaya el partido parejo, dominándose más o menos ahí los Pats con el otro equipo, y le va a dar buenas posibilidades a los Pats, yo no los veo mal, McDaniels, su coordinador es medio X para mí, creo que es más mérito de lo que estuvo a Tom Brady, de lo que él es buen coordinador, y se va a ver este año, aunque Cam Newton no es un mal jugador, es un estilo muy distinto, pero no creo que tampoco cambien mucho los Pats, en el sentido de su juego aéreo, porque con Edelman son pases de 5 yardas, y no más, la ventaja que tienen ahora con Cam Newton sobre Brady, es que Newton gana tiempo por sus piernas, no sé qué tan lesionado esté, pero con sus piernas, y esto puede hacer más jugadas, lo que obviamente Brady se cerraba tantito la defensiva por aire, o sea, las trayectorias estaban bien cubiertas sus receptores, y la captura era inminente, ahora con Cam Newton hay que seguirle peleando, porque Cam Newton aparte que está grande y fuerte, se escapa y es muy rápido, entonces hay que pensarle bien, entonces sí, yo creo que Belichick no conoce tanto a Flores, aunque Flores ya demostró algo el año pasado, pero no tanto, porque era un equipo muy distinto, y Flores sí conoce a Belichick, pero no creo que, quizá pueda entender jugadas, quizá pueda entender sistemas y formas, pero repito, el equipo en sí de los Pats es muy, muy distinto, entonces todo lo que sabía de los Pats, Brian Flores, no es muy usual, no le va a servir mucho, no lo va a poder usar mucho este año, bueno, seguimos rápido con el roster, vámonos a los corredores, los corredores que, ahí se trago esto, discúlpenme, los corredores, bueno, aquí está, tenemos un grupo muy interesante, vamos a empezar por los dos que llegaron, no precisamente por orden de números, el número 20, Matt Rida, este corredor de San Francisco, él llegó en el draft, me parece, San Francisco, él era parte de un ataque de tres corredores, no nada más de dos, Raheem Mostert, que al final de la temporada y en playoff, él se vio fenomenal, y Tevin Coleman, un corredor ligerito que venía de Atlanta, no sé si se acuerden, que también jugó el Super Bowl con los Falcons, cuando perdieron con los Pats, muy bueno Coleman, muy bueno, bueno, Mostert no, Mostert siempre ha estado muy detrás, y el año pasado fue su presentación ante el mundo, y más en los playoffs, entonces, por ahí va este asunto, luego, está, obviamente, el señor Jordan Howard, que viene de Filadelfia, este señor Howard, que, pues, sin duda alguna, tuvo buenos años en Chicago, en Filadelfia no pudo tanto, y, vamos a ver, esta combinación de corredores me gusta, y, les voy a pedir una disculpa, pero tengo que contestar una llamada, ahorita les, les seguimos, pero aquí seguimos, estamos con los corredores, y me llama mucho la atención de lo que está pasando con, con el ataque de los corredores, porque creo que va a ser una cabeza de, un monstruo de dos cabezas, ese ataque terrestre. Sí. Perdón, es que, precisamente de los Dolphans, es un proveedor que nos está ofreciendo unas tazas personalizadas, y ahorita lo voy a ver en un rato, porque, ya tengo aquí la llamada, ahorita los, dejamos, déjame un segundito. Sí. Gracias. 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 San Flores y con Sean Gailey de coordinador ofensivo van a saber explotar por ahí esa esa cuestión y llegamos a la posición de quarterback no la la posición que yo creí que nos íbamos a ir con los tres corebacks que teníamos a mí sí me dolió mucho que cortaran a George Rosen por ahí nos preguntaban por qué porque Fitzpatrick nos dura este año esa es la realidad y tú a puede durar un juego puede durar 10 temporadas no lo sabemos tú a es muy frágil. George Rosen se me hace muy injusto lo que le ha pasado en su carrera primero con Arizona y ahora con Miami y el problema es que George Rosen firma con Tampa va a aprender de Tom Brady y de Blaine Gabbard que Gabbard no es una maravilla pero no ha tenido sus momentos en la NFL y son veteranos y George Rosen aprendiendo ahí y George Rosen con lo que sabe y con lo que inteligencia que tiene este chavo puede ser el coreback del futuro ahí con los box y le va a ir bien porque ese equipo está armado entonces aguas aguas con George Rosen que yo lo hubiera mantenido siempre detrás de Tua tampoco lo traes una primera ronda para hacer un coreback reserva pero por lo menos hubiera medido un año o dos y no costaba nada no salía bien barato tenerlo Fitzpatrick fue anunciado como el coreback titular para mañana lo cual suena lógico para cuidar a Tua no hubo pretemporada no lo hemos visto en competencia entonces yo creo que Tua por ahí no sé si ya leyeron mi columna en pausa de los dos minutos ahorita les pongo el link aquí mismo porque yo creo que yo creo que va a abrir en el partido contra los Chargers es el juego que yo estoy viendo como posible debut de Tua es como la semana 6-7 donde creo que pueda jugar es en casa porque ahorita no lo puedes aventar con los Pats ni con los Bills luego por ahí viene una cuestión de partido contra Seattle me parece que es durísimo y luego contra San Francisco entonces imagínense ahí echarlo a los lobos salvo que sea necesario pero no lo veo tan factible que él pueda ser titular muy pronto en una de esas puede quedarse en la banca todo el año no sabemos capaz de que Fitzpatrick ya con equipo puede tener una gran temporada entonces hay que ver ahí les pongo la columna para que le echen un ojito y me digan después si están de acuerdo o si este si no o cuándo creen ustedes cuándo creen que Tua pueda ser el titular Fitzpatrick creo que ahorita nos da la mejor posibilidad para el partido de mañana y contra el de Búfalo por lo menos ya ahorita vamos a analizar rápido el calendario pero ahí está el equipo este son el este es el roster de los Miami Dolphins también esta semana se anunciaron los capitanes y se anunciaron los jerseys que va a usar los Dolphins en cada partido lo cual me parece este pues excelente no pero yo me no sé ustedes pero yo me yo me iría con el throwback o el clásico como le llaman toda la temporada ya pero bueno estamos por acá con el sentido bueno jersey blanco y fundas aguamarina mañana en en Foxborough contra los Pats después repetimos ese uniforme contra los Niners en Santa Clara California el 11 de octubre contra los Broncos el 18 de octubre también el semana 6 semana 9 en Arizona el 8 de noviembre semana 12 en los Jets allá el 29 de noviembre en MetLife en Las Vegas vamos a estrenar estadio ahí bueno ya va a estar más que estrenado pero nosotros vamos a jugar en ese estadio en Las Vegas 26 27 de diciembre ante los Raiders y el último de la temporada en Búfalo también vamos a jugar con las fundas bueno verde aguamarina y jersey blanco con el uniforme actual luego todo de blanco con ese mismo uniforme actual contra Búfalo en la semana 2 en Jacksonville en la semana 3 contra Seattle en la semana 4 y contra los Rams en la semana 8 3 en casa y uno de visitante en Jacksonville todo de blanco con el casco y logo todo actual luego de jersey aguamarina o aguamarina y fundas blancas como el que se usa normalmente en los partidos nocturnos en lo que es costumbre para los Dolphins normalmente cuando sobre todo cuando es en casa semana 10 contra los Jets en Miami y semana 13 contra los Bengals también en Miami el 6 de diciembre el 25 de octubre semana 7 que ese es el juego que yo veo donde pudiera pudiera debutar el señor Tua Taigobaloa o Tungobaloa como le dicen o que dicen que se pronuncia realmente todo de blanco como el uniforme retro o el throwback que es como lo maneja el equipo luego el throwback de jersey aguamarina una blanca y el casco con el logo viejo semana 14 en casa contra los Chiefs y semana 15 en casa el 20 de diciembre contra los Pats este uniforme nos ha traído muy buena suerte y nos avientan contra los últimos dos campeones creo que está atractivo esto si creemos en cábalas nos puede ayudar en algo estaría bien pegarle a los Chiefs no tanto a los Pats los Pats ya los debemos barrer y ahí están cómo van a estar los uniformes rapidísimo nos vamos ahora sí ya al calendario y un análisis muy muy breve para ya resolver porque sabemos que es sábado y todos ustedes están pues en casita y ya preparándonos para la temporada mañana Juego 1 Nueva Inglaterra yo creo que se puede ganar pero va a ser difícil a pesar de que no está Brady porque es allá no hay público eso es un factor que puede beneficiar a cualquier visitante pero Cam Newton pues es Cam Newton y creo que va a salir a darlo todo para ganarse al público o bueno a los fans de los Pats y ganarse a sus compañeros de equipo ¿no? o sea no nada más es ganar el partido sino él tiene que demostrar que puede hacer algo no lo mismo que Brady pero que puede ser ese coreback o sea tienen que ganarse la confianza de los demás semana 2 en casa contra los Bills ahí sí creo que Miami puede dar una sorpresa y más porque primero nos vamos a medir contra el equipo de los Pats ustedes vayan describiendo también qué opinan de cómo queda Miami qué partidos ganan yo creo que Miami puede ganar el año pasado los dos juegos con los Bills estuvieron cerrados los Bills mejoraron tienen dos tres jugadores estelares pero Miami mejoró considerablemente si el año pasado con un roster muy pero muy mediocre sin talento le dimos batalla a los dos partidos creo que el de casa lo tiene que ganar Miami sí o sí entonces ahí iríamos siendo vamos a ser un poco fríos 1-1 suponiendo que perdamos mañana con los Pats y se le gana los Bills luego vamos a Jacksonville que Jacksonville digo siempre ha sido nuestro coco no le hemos podido ganar bien pero la cuestión es que Jacksonville se desbarató yo creo que Miami este sí lo debe ganar luego semana 4 nos toca contra Seattle en casa Seattle es un muy buen equipo muy buen equipo entonces la cuestión la ventaja es que viene Seattle desde una esquina y tiene que visitar a Miami entonces eso no le va muy bien a Seattle normalmente le cuesta mucho mucho trabajo ganar en Miami entonces creo que ahí se puede dar una sorpresita pero siendo realistas Seattle es mucha pieza es un equipo que puede ir al Super Bowl entonces ahí vamos a tener nuestra primera medida real de cómo estamos y hasta dónde vamos a poder competir Búfalo no está todavía para Super Bowl obviamente los Jaguars pues no están para bajar a la UNEFA una cosa así y los Pats no son los mismos Pats de antes entonces este es el primer la primera prueba de fuego que creo que se puede ganar pero está cerrado luego vamos a San Francisco el campeón de la conferencia nacional ese partido digo si se juega bien y todo creo que se puede competir pero la realidad es que si hay diferencias todavía este año el año que entra yo creo que sí podríamos estar en otro nivel con los Niners pero también repito si ya le pudimos pegar a Seattle no estaría o si no pelear jugarle el tú por tú no estaría descabellado también jugarle el tú por tú a los a los Niners allá en su casa semana 5 semana 5 tendríamos que visitar a los Broncos un equipo que va creciendo un equipo muy del estilo de nosotros aunque lleva uno uno o dos años adelante creo que va a ser un buen partido y se puede se puede ganar se puede ganar se puede ganar hay que ver también los Broncos cómo empiezan a jugar no sobre todo Drew Locke este coreback que muestra buenas buenas señales de una buena carrera Philip Lindsay Melvin Gordon los receptores Cortland Sotland este Sotland en fin creo que por ahí puede haber algo también atractivo para el equipo de los de los Broncos y es un buen partido pero es difícil por jugar allá esperemos que no haya público porque el público se ayuda mucho a los Broncos y eso ahí nos pondría en más o menos en igualdad de circunstancias pero Miami tiene con qué pegarle o sea no estamos lejos y el caso es que Fitzpatrick pues es de repente una muy buena y luego dos muy malas entonces esperemos que pueda funcionar semana 7 yo creo que por ahí de hecho varios están diciendo lo mismo Tua puede ser el titular en este partido porque en algún momento de los partidos los tres difíciles de Seattle San Francisco y Denver a lo mejor el partido pensando siendo negativo a lo mejor a lo mejor o pesimistas el partido va muy agultado en contra de Miami puede entrar Tua a jugar un rato entonces empieza a foguearse poco a poco y puede ser el titular en este juego en casa contra los Chargers que aunque los Chargers no es un mal equipo el año pasado se les peleó pero este año debemos ganarle a los Chargers en casa con Tua o con Fitzpatrick o con quien sea o sea ese juego debe ganarse luego se viaja a los Ángeles perdón se recibe se recibe a los Rams son los dos equipos de los de los Ángeles hay que ver a los Rams porque pues ya no son los mismos Rams del Super Bowl de hace dos años pero no dejan de tener playmakers entonces hay que y tienen el mejor tackle defensivo de la liga vamos a ver cómo está funcionando la línea ofensiva si la línea ofensiva ya está en ritmo creo que se le puede competir y hasta ganar a los Rams porque es en casa y ponerle mucha presión a Jared Goff porque hemos visto que a Jared Goff le ha chiché y vámonos a la semana número 9 es donde Miami tiene que visitar Arizona un equipo que muy jovencito se reforzó muy bien tienen varias estrellas en teoría este partido va a ser muy difícil es como viajar a casi a San Francisco pero vamos a ir viendo cómo está Arizona yo no pongo tablas ahorita ¿por qué? porque su coreback no me convence creo que fue un chispazo el año pasado tiene talentos sí pero no le va a alcanzar y sería interesante ver a Kyler Murray contra Tua en este partido que creo que Miami o sea en realidad Miami puede ganar casi todos sus partidos pero este creo que sí lo puede ganar pues de esos de visitante que puede ganar luego viene la semana ¿en cuál vamos? en la semana 10 recibimos a los Jets ahí se le tiene que ganar a los Jets sí o sí a Adam Gaze y sus sus gorras y sus ojos todos disparatados el año pasado se le ganó en Miami y nos robaron el juego de Nueva York pero bueno eso es otro rollo yo creo que se debe ganar ese partido luego viene la semana número 11 que es la de descanso para los Dolphins y la 12 es el otro partido contra los Jets entonces ahí sí se viaja a Nueva York para enfrentar a los Jets creo que ahí también hay chance de ganar si el año pasado se les dio batalla se debe ganar este partido ahora los Jets no son tan malos o sea esa es una realidad los Jets tienen un buen coreback joven Sam Darnold que cerraron muy bien la temporada pasada más o menos como nosotros entonces eso puede ser un muy buen partido los Jets pueden descalabrar a varios entonces no hay que dar por sentado a los Jets los dos partidos semana 13 ahí empieza en casa recibimos a los Bengals puede ser un Tua contra Burrow ese duelo que el año pasado en college fue fenomenal en LSU contra Alabama que terminó ganando Burrow pero fueron los dos dieron unas cifras espectaculares el año pasado Miami le gana a los Bengals y pues en Miami deberían repetir esa 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 pues no hazaña pero ese resultado luego ahí vienen los problemas semana 14 llegan los Chiefs los campeones que los vimos el jueves y están de miedo ¿no? entonces vamos a ponerle la derrota pero creo que Miami para estos momentos ya va a traer un ritmo de juego que pues si le hemos pegado a los Pats en sus mejores épocas en nuestro estadio ¿por qué no? ¿por qué no a los Chiefs? ¿no? vamos a ver y si ya hay una buena defensiva para cubrir a Tyreek Hill a Michael Harmon a Sammy Watkins a Travis Kelsey sobre todo algunos linebackers que pueden cubrir a Kelsey y unos frontales suficientes para parar este novato que se vio muy bien el jueves Clyde Edwards-Heller creo que Miami le puede competir a los Chiefs y si Fitzpatrick ya está en ritmo o Tua o los dos no sabemos cómo se vaya dando esto durante la temporada podemos competirles y en esos partidos donde están más o menos al tiro no se sabe qué vaya a pasar ¿no? el año pasado sin equipo Miami en sus últimos partidos le ganó a Philadelphia le ganó a los Pats le compitió le ganó metiendo un chorrapatal de puntos a Cincinnati que Cincinnati no era tan malo repito entonces ¿por qué no? ¿por qué no? digo vamos a vamos a ver hay que ser pacientes pero se le puede dar batalla aunque debemos prácticamente ser realistas y agendar esa derrota luego se recibe a los Pats que dependiendo del juego de mañana pero aún así Miami en Miami debe ganar darle a los Pats semana 16 ahí viene el viaje a Las Vegas donde a los Raiders están de nuestro vuelo ese equipo quizá nos llevan una ventajita porque Derek Carr es un quarterback más asentado y tienen un corredor estrella como Josh Jacobs pero Miami trae mejor defensiva Miami se armó mejor en profundidad del equipo entonces va a ser un ahora sí que va a ser un tiro derecho creo que Miami puede puede sacar ese partido también y cerramos la temporada en Búfalo difícil porque Búfalo va a estar buscando algún boleto para playoff ya sea como campeón divisional o como comodín Miami pudiera estar en esas posiciones con ocho ganados ojalá no esperemos que estemos por ahí tampoco hay que esperarlo la realidad es que Miami puede terminar otra vez con un cinco o un seis ¿por qué? por lo que se da la química pero va a estar jugando mucho mejor Miami para final de temporada se los garantizo eso sí y este partido puede ser si el año pasado les dimos guerra creo que este año se les puede también dar batalla yo le estoy vaticinando algo un poco salomónico y creo que Miami va a quedar ocho ocho pero hay posibilidades de más rapidísimo leemos los comentarios porque ya nos vamos entonces ahí les dejé la columna acá está un comentario Guillermo Chocet hola Gil saludos de Chihuahua ¿cómo estás? ¿crees que a Malcolm Perry lo pongan como un tercer quarterback? yo creo que sí en caso de una lesión grave supe que también jugó esa posición sí de hecho creo que era quarterback originalmente en Navy entonces yo creo que sí ahora no descartemos que si ocurriera que Fitzpatrick lo lesionan entre Tua a lo mejor puedan llamar de Wavers otra vez de regreso a Rosen pasa seguido con corebacks jovencitos entonces a lo mejor se les llama a los bucaneros y oye pues suéltame a este cuate ¿no? vamos a ver José Francisco Carmona buenas tardes también tengo entendido que puede jugar Lynn Bowden que hace de todo ¿ok? va a estar muy interesante la ofensiva este año sí yo creo que va a mejorar considerablemente con respecto al año anterior Kuro a Sakura yo pienso que Miami tendrá un 9-7 en la temporada es factible ¿eh? es factible yo le pongo 8-8 para no verme tan tan optimista de 10 o hasta o sea Miami puede llegar hasta 11 siendo realistas la NFL ya está muy pareja pero le pongo 8-8 para ser mesurado nada más pero el 9-7 suena suena bien ¿eh? suena suena bastante interesante y se puede meter a playoff con 9-7 Arturo Cervantes dice lo mismo 9-7 si ganamos uno de los dos partidos contra los Bills de 10-6 yo sí creo que con un wild card extra podemos entrar al playoff y quedamos en segundo lugar de la división saludos a todos muy factible pero no hay que ilusionarnos o sea esa es la cuestión Miami no está hecho para competir este año está hecho para competir a partir del año que entra y hay mucha lana pero bueno vamos a ver otro comentario Alberto Morales mi pronóstico 10-6 y quedando como cabeza de conferencia ojo de conferencia a división ¿no? debe ser Miami, Buffalo, New England y New York Sim, Ulises Vargas vamos a extrañar a Rosen cuál es tu peor pronóstico para Miami híjole no me pongas en esas porque si este el peor pronóstico Kuro a Sakura el 9-7 es mesurado estamos en el proceso todavía sí creo que es muy válido el 9-7 y si nos puede alcanzar para playoff como dicen porque ya hay 7 boletos para playoff a partir de esta temporada este sí yo creo que sí lo vamos a extrañar en algún momento si no en esta temporada en la que sigue ¿no? en algún momento va a caer Tua porque Tua al menos que lo vuelvan un un este tractor ¿no? pero Tua si los golpes de college no los aguantaba no va a aguantar la NFL entonces necesitamos por ahí ajustar pero bueno punto y aparte de eso la otra pregunta era ¿cuál es mi peor pronóstico? yo creo que Miami si muy mal le va el año pasado fueron 5-11 ¿no? si no me recuerdo yo creo que 6-10 sería un mal pronóstico o sea el bajo o sea es el el sótano digamos de una temporada y en realidad puede ocurrir es lo que quiero decirles porque a lo mejor en los primeros juegos de la temporada empieza muy mal Miami ¿por qué? porque no hubo pretemporada muchos jugadores nuevos en lo que se integran entonces vamos a poner un escenario muy muy negativo Miami puede iniciar 0-4 o sea una cosa así asquerosa que híjole a lo mejor a Jacksonville se le debe ganar pero vamos a ponerle 1-3 empezar 1-3 para el equipo que tenemos va a ser muy difícil ir remontando entonces ese 1-3 vamos a ir arrastrando 3-4 derrotas con respecto a las victorias y va a terminar en el 6-10 o en un 7-9 al final que sería un 7-9 sería muy benéfico en varios sentidos de que Miami todavía se ve con una pensando ya en mayor escala se vería benéfico ¿por qué? porque la situación es pensando a futuro no confiarse de si Miami se mete a playoff ahorita somos estrellas y jovencitos y novatos y ahí tendrían que bajarlos ¿no? porque van a decir el año que entra llegamos al Super Bowl y no o sea el equipo es el primer este va a ser el primer año realmente del equipo de Flores y de Chris Greer el gerente general entonces va a ver sus tropiezos o sea no es así y aparte va a ser la transición de Fitzpatrick a Tua entonces esa transición puede costar partidos ¿por qué? porque Tua puede costar partidos a pesar de que sea un tipo o sea yo había preferido otro tipo coreback ¿no? pero tiene mucho talento sí tiene mucho talento Tua y va a ser un coreback es un coreback con mucho talento y puede ser un coreback que gane partidos y que se vuelve espectacular por supuesto pero esa transición de Fitzpatrick que es un coreback de una buena dos malas dos buenas una mala y así entonces Tua puede estar entrar en esa dinámica también entonces no creo que Tua sea como fue Rottlisberger que ganó todos sus partidos de novato o como déjenme ver o como Brady que no era novato era su segundo año que Brady llegó un equipo armado y empezaba a ganar o mismo Marino que Marino le fue muy bien de novato porque ya había un equipo armado aquí es el es parte de un armado de equipo entonces si Tua va a ser el coreback el año que entra me queda clarísimo este año no sé en qué momento va a jugar yo creo que la semana que les dije siete con los Chargers pero esa transición puede costar partidos a lo mejor Fitzpatrick y ojalá así sea Fitzpatrick empieza a tener como una temporada que tuvo fenomenal con los con los Jets donde tenía a Brandon Marshall donde tenía a Decker este Eric Decker tenía otro receptor que no me acuerdo el nombre y una ala cerrada muy bueno y iban para playoff los Jets y se quedaron en la orillita si tiene una temporada así con el equipo que le armó Brian Flores y Chris Greer creo que Miami podría estar en playoff sin problema ¿por qué? porque ¿a quién hay que pegarle? hay que pegarle a Denver hay que pegarle a los Chargers hay que pegarle a los Raiders que son los que competirían hay que pegarle a los Colts a los Titans o a los Texans que no vamos a jugar contra ellos contra ninguno pero hay que competir con ellos hay que pegarle a Pittsburgh que Pittsburgh sí lo veo fuerte ya con el regreso a Rotlisberger a Cleveland y en la misma división Buffalo y Pats y los Jets hay que ver es una incógnita a lo mejor la división se pone durísima porque los Jets no es un equipo malo no está tan lejos entonces por ahí va por ahí va el asunto díganme si están de acuerdo mañana cuando acabe el partido nos conectamos y platicamos un poquito si les parece viene ahorita lo que platicamos ahí con la gente de Dolphans no nos vamos a reunir todavía hacer reuniones probablemente hasta octubre que esté en semáforo verde tenemos la invitación de seguir yendo a Buffalo Wild Wings probablemente en octubre los partidos empecemos a ir yo les voy avisando también aquí junto con a través de las redes también cuando nos empecemos a juntar entonces ya hacemos las tarjetas las credenciales y la tasa que yo voy a recoger ahorita se las les pongo una foto porque a lo mejor lo que podemos hacer es ya pagar una inscripción digamos que incluya la credencial o sea los costos la credencial la la tasa y a lo mejor les ponemos algún otro recuerdito ahí de los Dolphins y eso les va a dar descuentos en Buffalo Wild Wings y en diferentes lugares donde estamos no entonces por ahí vamos a yo les aviso pronto o les avisan aquí nuestros compañeros de que manejan en las redes sociales les avisan y para para seguir haciendo esto porque además se pone padrísimo el ambiente en Buffalo Wild Wings este amigos muchísimas gracias este feliz año nuevo para la NFL déjenme leer rapidísimo aquí llegaron varios mensajes Dios mío acá está Kuro nos dice me hubiera gustado que Rosen se quedara así creo que todos estamos de acuerdo Fitzpatrick solo tiene esta temporada de contrato sí va a ser la transición sí o sí en el mejor de los escenarios le va muy bien a Fitzpatrick y nos está metiendo a playoff y por ahí jugará tú a uno dos juegos como fue el caso de Alex Smith con Chiefs que ya estaba Patrick Mahomes puede ser algo así sería padrísimo que ocurriera algo así la verdad y pues que se vaya ya lo dejas ir y que se vaya o que se quede de reserva de Tua el año que entra luego hubiéramos tenido un gran suplente en Rosen de acuerdo acá es más difícil para los Pats esta primera jornada sí los Pats están acostumbrados están más acostumbrados a ciertas cosas les va a costar más trabajo porque nosotros sí estamos acostumbrados al cambio en eso estoy estoy de acuerdo está desmantelado y les pesará nada más no tener pretemporada de acuerdo de acuerdo Marco Casillas cómo estás saludos Ulises Vargas yardas por tierra cómo le va Miami siempre nos duele esa parte mejor que el año pasado nos va a ir seguro tenemos corredores de más nombre tenemos mejores vinieros ofensivos por lo menos tres yardas por acarreo si vamos a generar este año y eso sería malo pero por lo menos sí las vamos a generar yo espero que le vaya pésimo a los Texans para tener un buen pick de draft ah claro por lo de Kenny Stills y Laramie Tunsil ¿no? estaría bien estaría bien trajeron a Brida y Howard y se quedaron Laird y Gaskin sí 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 amigos pues de verdad muchísimas gracias un saludo nos vemos mañana acabando el partido un rato por lo menos ahí platicamos a ver cómo nos fue les deseo la verdad que estén sanos todos sus familias y estén bien cuídense no hay que confiarnos digo la verdad las autoridades nos han dicho unas cosas y pues hemos visto otras entonces por favor cuídense mucho estamos en contacto y les pongo la foto al rato de la taza que ahorita voy a ir a recoger ya me están esperando pero ahí voy y este les mando un abrazo y mañana fins up all the way o sea vamos con todo ahí que para esta temporada prefiero una división competitiva que nos dice rápido entró uno y así se puede mejorar más sí de acuerdo eh de acuerdo saludos a todos mañana ganamos igual igual Arturo Gaskin sigue siendo mi gallo curo a Sakura es bueno eh es bueno a mí me gustaba más que el embalaje eh la verdad pero bueno en fin los dejo los dejo hasta que es un aguacerazo ojalá le den más chance sí yo creo que van a alternar van a correr en equipo pero bueno cuídense un abrazo y fins up hasta la próxima